Las novedades que tenemos las tenemos hasta ahora de contactos que estamos haciendo hace tiempo con el Banco Hipotecario, con ANSES, Procrear a nivel nacional. Y los que vienen planteando ellos, bueno, que la licitación para llevar los servicios a las tierras del ejército va avanzando lentamente, pero van avanzando. Y se ha llegado a la instancia donde las empresas que ganaron la licitación ya firmaron los contratos con Procrear. Y ahora queda que vengan al municipio a presentar el proyecto de obra y que el municipio les dé el ok. Ahora, el problema que surge a partir de todo esto y que nos viene preocupando hace tiempo es que toda esta licitación pública se llevó adelante en base a un plano que propone Procrear. Y el municipio, más o menos a partir de febrero o marzo, viene insistiendo con presentar un plano propio para ese proyecto. Ellos plantean que es un plano superador y demás. Bueno, suman 20 lotes, son un total de 520 y pico, suman 20 lotes más. Esa sería una de las superaciones, digamos. Pero ¿qué implica esto? Que si el municipio insiste con este plano, como la licitación pública estuvo hecha en base a otro, se cae la licitación, volvemos totalmente a cero y puede demorar un año y medio más, dos años y medio más por lo que nos vienen diciendo en Procrear. Pero no saben en qué instancia están igualmente. No, no, la instancia de la licitación pública está que ya está avanzada y que están por iniciar las obras. Solo resta que presenten las empresas los pedidos de permiso y demás, los proyectos de urbanización, digamos, de las obras, para que el municipio lo apruebe. ¿Pero la municipalidad rechazaría esa licitación? Bueno, no lo sabemos y es un temor importante que tenemos porque ellos insisten con otro plano. Bueno, entonces si las empresas se presentan con este, que viene vigente desde el año pasado, no sabemos qué puede pasar. ¿Qué poder de decisión tiene el municipio frente a esa licitación? Bueno, entendemos que si para avanzar con las obras necesitan la aprobación del municipio... No se lo aprueban. No se lo irían a aprobar en la medida que ellos insistan con su propio plano. Ahora, lo que está planteado es que seguimos con la misma lógica desde que empezamos con este problema. Las idas y vueltas entre los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, que en este caso están totalmente alineados, y bastaría, supongo yo, un llamado del gobierno nacional para decirle, bueno, muchachos, vamos con el plano original que se presentó, porque esta gente, que son mil familias, no pueden seguir esperando más. Franco, estos 500 y un poco más de lotes que vos decís que están dentro de este plano, que se está por aprobar, ¿alcanzaría, digamos, a cubrir una gran parte de estos beneficiarios? Alcanzaría por una parte y dejaría en la calle un montón de familias que no solo se quedarían sin la tierra, sino que perderían la condición de beneficiarios del crédito anterior, por lo tanto, podrían acceder, en la medida que consigan tierra por su cuenta, a las nuevas condiciones de procrear, que en principio, bueno, marginan a más familias que la anterior, porque ya la tasa no está tan subsidiada y demás. Y una cosa muy importante con lo que planteas recién, el problema es que hoy en la nueva provincia sale un artículo donde especifican que en lugar de un sorteo, los terrenos, el día que estén listos, van a ser asignados por una especie de orden de mérito, en función de los ingresos familiares. No sabemos si van a priorizar a los que más ganan por tener mayor capacidad para construir o a los que menos ganan por estar más vulnerables, exacto. Ahora, lo preocupante es que seguimos planteando administrar la miseria, o sea, corremos la frazada corta para este lado, la corremos para aquel, en lugar de estar rompiéndose la cabeza pensando cómo generar mayores tierras, mayor cantidad de tierras para que nadie se quede sin tierras, eso creo que ese tiene que ser el objetivo.